estamos en medellín 16 de marzo 2016 vengo de bogotá bueno que espera cambiar de ahí mi hoy una lista innumerable agarre pues sáquela bueno mi carácter tengo un carácter mal carácter espere que eso es largo explosiva fosforito volcán me acabo el renglón ya con eso dos la inseguridad que mantengo soy insegura soy temerosa todo me da miedo hasta venir acá me dio miedo todo me da miedo y uno empieza a mirar y no es todo eso es que es muy exagerada uno empieza a preguntar le da miedo a esto no a eso no me da miedo le da miedo a esto no tampoco ese de todo es más por asustar miedo a lo desconocido a que me genere dolor no me gusta el dolor le tengo mucho miedo a sentir dolor a sentir que me mareo que cosas que me generan sensaciones raras en mi cuerpo es a lo que más le tengo miedo al fracaso sensaciones raras en mi cuerpo entonces usted no me pidía para trabajar en laboratorio no 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 porque no en laboratorio hacen 100 experimentos con la esperanza de que no funcione y a veces no funciona ninguno de los 100 pero para estos científicos eso es motivo a Julio hermano ya encontramos 100 maneras de no hacer el producto sí yo me auto flagelo muy fácil yo me castigo yo me regaño yo me deprimo por lo que no haga bien me regaño me castigo y soy la que más me castiga no pues con amigas así para que no amigas me deprimo veo todo lo malo en mi muy fácil y todo el tiempo veo todo lo malo si algún tratamiento de algún paciente no funciona yo soy la mara yo no estudié yo no leí mejor dicho no pude no 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 o sea a los problemas no les encuentro solución con facilidad no y a las soluciones les encuentro problemas no por dios y quiero cambiar eso siento mucho más de rencor con la gente que me hace daño no lo olvido fácil o sea yo quiero perdonar pero dentro de mi está esa sensación de ese chiquito y recuerdo todo el tiempo lo que me hicieron y siento quizás hablo mal de la persona posiblemente cuando tengo la posibilidad y no me gusta me parece horrible eso en mi 7 que todas las relaciones sentimentales que he tenido en la vida todas van con la misma clase de personas he tenido solo tres y los tres han terminado de la misma manera y ha pasado lo mismo escojo el mismo ciclo de hombres o no sé por qué te meto con ellos nombre de las relaciones sin apellido Juan Carlos Franklin y Andrés no me gusta sentirme dominada no me gusta sentir que me me averigüen que estoy haciendo ni que estoy haciendo no me gusta no me gusta que me ganen y que me enfermo con facilidad marítica estoy enferma de los pulmones claro mantengo un dolor terrible en la espalda pero no, o sea me he hecho masajes de todo sudo mucho en las noches últimamente yo monté una clínica hace 7 meses y eso me ha generado conocerme a mi en la parte feo de verdad, he sacado todo lo que no me conocía en mi y dentro de eso me he enfermado no sé si son somatizaciones de todo mi estrés marítica estoy enferma ¿estrés? yo soy la mujer que más estresa conmigo tres ¿qué más? y el dolor de mi columna no me gusta desde muy niña siento mucho dolor en columna en la parte lumbar siempre veo al médico pero me toman placas y no por placas no hay nada más y migraña supe muy fácil de migrañas severas ya te dije que me deprimía con facilidad siempre me siento fragila soy ansiosa y tiendo a comer demasiado en exceso hasta que siento que me voy a vomitar ¿cuánto estoy ansioso? ¿cuánto estoy ansioso? listo vamos a comenzar ya lo estás recordando ¿qué estás recordando? veo muchas cosas pero son muchos recuerdos al tiempo es como cuando hay en el suelo muchas fotografías al tiempo y uno las mira y hay una foto que le llama más la atención que las otras de esos recuerdos ¿cuál te atrae? ¿cuál te atrae? no, todo es muy confuso, hay muchas cosas entonces vamos a filtrar ¿cuál te produce tristeza? porque todos hemos tenido momentos tristes porque todos hemos tenido momentos tristes y yo supongo que tú también entonces háblame de un momento triste ¿recuerdas alguno? ¿qué es seguro? no veo nada ya no, entonces para tu mente eso no es importante todavía entonces más bien dejemos que sea tu mente la que elija ¿a dónde te lleve? y voy a contarle unas cinco uno ¿a dónde tu mente te lleve? tu mente es muy sabia dos tu mente elige tres o un momento de miedo o una situación de rabia cuatro o algo en la niñez cinco que fue acero que es el patente Eso que estás pensando ¿Qué estás pensando? Estoy en el patio de mi casa Fui a saludar a mi papá Y me rechazó No quiso que lo saludara Estaba enojado Una persona enojada Está sudando mal energía Está sudando mal genio Está transmitiendo mala vibra Y en cierta forma Quiso evitar que eso se transmitiera a la niña Porque una niña con mala vibra Con mala energía No se oye bien Y cuando una persona está enojada Está lo que algunos llamaban Fuera de sí Y cuando uno está fuera de sí Pues es lógico No está dentro de sí Es consecuente Por lo tanto No está actuando como una persona dentro de sí Dicho de otra manera No estaba en su estado habitual de conciencia Yo voy a decir una serie numérica Y tú me dices ¿Cuál de esos números no corresponde? 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5 3 Si fueras a cambiar el 3 ¿Qué número colocarías? 5 Perfecto Eso es una secuencia numérica Y se aplica a conjuntos de números Y se aplica a conjuntos de comportamientos humanos Miremos si tu papá a lo largo de su vida es un 5, 5, 5, 5 Y en ese momento fue un 3 5, 5 O mira si a veces es 3, 4, 8, 7, 5, 3, 4 Impredecible ¿Cómo es? ¿Tú que lo conoces? Multinumérico Es multinumérico Entonces es muy difícil reemplazar ese 3 por otro número No sabe uno cuál corresponde con la acción Conclusión Lo mejor es perdonarlo Y no tratar de entender su control numérico Porque es impredecible Algunas veces está fuera de sí Y otras no está dentro de sí Conclusión Lo perdonamos por estar fuera de sí Sí Perdonémoslo Perdonémoslo, perdonémoslo Y entendamos que él es así Perdonémoslo, perdonémoslo, perdonémoslo Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Positivo Feliz Puedes colocar una muñeca O una mascota O cuando conociste un arco iris O cuando fuiste al mar O aprendiendo a montar en bicicleta ¿Qué colocaste? Un paisaje Ahora con ese paisaje que te transmite paz Amor Ve profunda a otro momento ¿Qué te haya afectado? ¿Ya estás ahí? No, veo muchas luces Veo muchas luces ¿Y esas luces qué sentimiento te producen? Son amarillas todas Y rojas El amarillo Es el color del sol Que representa la vida para las plantas Y el rojo es el color de la sangre Que representa la vida para los animales Ahora con esos colores de vida En tu corazón, en tu mente Ve profunda A otro momento Al que te lleve tu mente Veo Una pareja Pero no sé quiénes son Eso ocurre muchas veces En la playa Veo una pareja en la playa No sé quiénes son Van caminando Van caminando Y van caminando En unión amorosa O distanciados Cogidos de la mano Buena señal Los veo de lejos Pero no sé quiénes son No importa Representan el yin y el yang Representan Los dos polos Y si hay dos polos Hay energía Acércate un poco a ellos A ver si los identificas O te identificas Con alguno de ellos dos No, no los puedo ver No se dejan ver Ok Entonces avanza un poco En el tiempo A ver qué sucede No se dejan ver No se dejan ver ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No se dejan ver No se dejan ver ¿Qué sucede? No se dejan ver Toda la vuelta Maravilloso Eso quiere decir que te están llevando más profunda Un tornado, un torbellino Da vueltas Y lo va llevando a un hoyo profundo A un nivel de conciencia profundo A medida que das vueltas Profundo Muy profundo Te están llevando a niveles profundos de conciencia Voy muy rápido Voy muy rápido Voy muy rápido Voy muy rápido Sigue bajando Bajando Profunda Profunda Viaja profunda Viaja profunda Al origen La causa del mal carácter No hay fronteras de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Tú eres espíritu Y puedes viajar por el cosmos A otra época Otro lugar Otra gente Otro cuerpo O de hombre O mujer O extraterrestre Viaja profunda Muy profunda Muy profunda Muy profunda Al origen Del mal carácter Mal genio Esa es la próxima Bajando Lamenta La관라 No, 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 no. Doy muchas vueltas. Siento pesada las manos. Siento pesada las manos. Todo. Todo el cuerpo. Voy muy rápido. Estoy dando vueltas. Estoy dando vueltas. Muchas, muchas. No hay límites de espacio ni tiempo. Puedes viajar rápido por el cosmos. Voy por un túnel. Voy por un túnel. Gracias. 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 Veo mucha luz. Veo mucha luz. Sigo dando vueltas. Sigo dando vueltas. Estoy muy pesada. Estoy muy pesada. Sí. Gracias por ver el video. Avanza en el tiempo hasta que encuentres el origen del mal genio, el mal carácter. Viaja profunda, muy profunda. No paro de dar vueltas. Acá es más rápida. Siento mucha marea. ¿Alcanza a ver edificios? ¿Alcanza a ver edificios? Pero sigo dando muchas vueltas. Sigo dando muchas vueltas. Es oscuro. Es oscuro. ¿Hay fuego? ¿Hay fuego? ¿Hay humo? ¿Hay humo? Sigo dando muchas vueltas. Sigo dando muchas vueltas. Sigo dando muchas vueltas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Son puntos arriba Están bombardeando algo Sigo dando vueltas Y allí tú sientes que eres hombre o mujer No sé dónde estoy, estoy dando vueltas No sé qué soy Observa si las vueltas que dan es porque vas en una nave Posiblemente en caída Derribado Observa si allí sientes que eres hombre Eso lo arreglamos fácil Qué nombre llega a tu mente Ya Ese que llegó Isis ¿Cuál? Isis 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 Isis, ¿eres mujer? ¿O eres hombre? ¿Qué llega a tu mente? Ya Isis ¿Eso que estás viendo es en el planeta Tierra o es en otro lugar? Estoy en otro lugar Estoy en otro lugar, otro planeta En otro lugar distinto a la Tierra ¿Qué forma tienen las naves que están bombardeando? Redondas ¿Son grandes o pequeñas? Grandes Grandes ¿Producen ruido o son silenciosas? Producen ruido ¿Cómo es el ruido que produce en Isis? Pan 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 ¿Y las personas que están en Tierra también se están defendiendo? No hay Tierra Estamos en la Tierra No, cuando dije Tierra me refería más bien al suelo, no lo supe expresar ¿Dónde están los edificios? O sea, ¿las personas que están abajo se están defendiendo? No, gritan ¿Gritan? Caen ¿Las personas que gritan caen? ¿Las personas son como nosotros los terrícolas? ¿O son distintos? Son terrícolas Son terrícolas ¿Tienen alguna arma para defenderse? No Nosotros estamos cayendo en el centro de ellos O sea, que tú perteneces al grupo que está atacando Sí ¿Y por qué atacan a estas personas indefensas? No sé, es una guerra Es una guerra Nos mandaron a acabarla Nos mandaron a acabarla No estoy de acuerdo Y no estoy de acuerdo Se está acabando todo Se está acabando todo Se cayeron los edificios Se cayeron los edificios Todo se derrumbó Todo se derrumbó Todo se derrumbó Se cayeron los edificios Se cayeron los edificios ¿Y por dentro, Isis? Tiene muchas Muchas luces Y muchos botones Tiene muchas luces Y muchos botones ¿Y qué función te corresponde a ti en la nave? La llevo Yo la llevo Voy sola Ok ¿Cómo son ustedes físicamente, Isis? Tengo Tengo una boca puntuda Tengo una boca puntuda Tenemos piel Tenemos piel Tenemos piel Dos ojos Dos ojos Soy azul Soy azul Soy azul Soy azul ¿La estatura de ustedes Comparada con la de nosotros Los terrícolas? ¿Cómo es? Soy grande ¿Parecida a la nuestra? No Ustedes son chiquitos Yo soy muy grande ¿Qué comen ustedes, Isis? Hierbas ¿Ustedes son vegetarianos? Vegetales Plantas ¿De qué material está hecha esa nave? Es un material resistente a todo Ustedes no lo conocen Ustedes no lo conocen Ustedes cómo se comunican entre sí Por señales Nosotros decidimos Si queremos o no reproducimos Y supongamos que deciden que sí ¿Cómo lo hacen? Somos huevos ¿Me hacen los huevos? Por huevos Yo lo guardo Y él nace Yo lo guardo y él nace Y entre ustedes ¿Hay amor filial? ¿Hay amor de parentesco? ¿O simplemente él nace y él hace su vida? No Nosotros lo amamos Lo cuidamos Somos una gran familia Somos muchos Una gran familia Pero entonces ¿Cómo se explica Que ustedes estuvieran bombardeando A estos terrícolas? Nos mandaron A destruir Estaban dañando Estaban dañando todo Ah, los terrícolas Estaban dañando todo Ahí sí Estamos de acuerdo Ahí sí Yo opino lo mismo que ustedes Los terrícolas Somos una plaga grande Estaban dañando Y nos toca acabarlos Nos comemos todo lo que se mueve Tumbamos todo lo que está quieto Oraramos la tierra Sacamos sus oros Sus platas De un socavón terrícola Para meterlo en un socavón bancario Y en ese proceso envenenamos ríos Acabamos con fauna Destruimos bosques Si ahí Dijiste algo que para mí tiene sentido Hay que renovar Nos mandaron a limpiar Hay que renovar Nos mandaron a limpiar Por eso los destruimos Por eso los destruimos ¿Y eso ocurrió hace mucho tiempo? Sí 57 Ajá Estamos en el año 57 Año 57 En la tierra Nosotros no tenemos años Nosotros no tenemos años Pero en la tierra tenemos distintos calendarios ¿Eso a qué calendario corresponde? Es un calendario maya ¿A un calendario maya? ¿Ustedes tuvieron contacto con los mayas? No, no nos dejaron No nos dejaron No me dejaron bajar No me dejaron bajar Tenía que bombardear Tenía que bombardear ¿Con qué bombardean ustedes? Son unas balas Que destruyen Que destruyen Son bombas Que hacen huecos Y rompen todo Lo destruyen Ajá Son en un material Policarbonato Así se llama Son unas balas O proyectiles de policarbonato Son grandes Muy grandes Pesan mucho Las ponemos en nuestra nave Y con un propulsor las lanzamos Ajá Y se mueren Te destruyen Y todo ¿Y dónde producen eso? En nuestro planeta Nosotros Nosotros tenemos ese material Es rocoso Lo sacamos de las rocas Ajá Somos Un planeta lunar Ustedes son un planeta lunar Lo sacamos de la vida Isis, ¿y ustedes qué tiempo tienen más o menos de vida? 1.150 años ¿Cuántos? 1.150 años ¿Eso eran ustedes vivos en promedio? Sí ¿Mucho? Poquito ¿Poquito? En nuestro calendario eso es mucho Nosotros, nuestro tiempo pasa rápido, es muy rápido Isis, ¿y ustedes de dónde provienen? Estamos en la luna, la luna 72 Venimos de la luna 72 Estamos en la luna 72 O estamos en la luna 72 ¿Y eso queda lejos o cerca de nuestra? Muy lejos ¿Y cuánto demoran en años nuestros para llegar aquí? ¿En años suyos? Sí Un año Demora un año nuestro para llegar ¿Y eso es mucho o es poco tiempo para ustedes? Poquito tiempo Poquito tiempo Es rápido ¿Qué energía mueve sus naves? Es una energía lunar Nosotros somos hechos Nosotros hacemos Es frío, es como el helio Es un helio Es un helio Es un helio Helio Es un vapor Que mueve la máquina muy rápido Entramos muy rápido No sentimos la entrada Bueno Bueno Isis Ustedes destruyen Y luego ¿Viene alguna otra misión a repoblar? ¿O cómo hacen? Sí Limpiamos Y sembramos Para que vuelva a haber vida buena Nosotros lanzamos unas semillas Las dejamos después de limpiar Ajá Para que haya vida ¿Y esa basura La retroforman aquí en la tierra O la llevan a algún lugar? No Las naves las cogen Y nosotros las metemos Las traemos a nuestro planeta Y con el helio las destruimos El helio es un producto muy frío Y las destruye, las deshace Es mucha basura Ajá Hay muchas, muchas cosas feas Ajá Ustedes hacen mucho daño ¿Quién está la razón? Ustedes destruyen Ustedes dañaron muchas cosas Nos mandaron a acabar con ustedes Ajá Por destruir Nuestro planeta Todo es bonito Sí El hombre contamina el agua que ha de beber La ensucia Nosotros no A nosotros nos gusta su planeta bonito Nos gusta su planeta cuando lo cuidan Por eso nos mandan cuidarlo Ustedes lo admiran Porque muchos de nosotros los terrícolas Somos de la filosofía Nada nos cuesta Volvamos a los fiestas Acabémoslo Somos de la filosofía De que es más fácil destruir Que crear Mi planeta es bonito Es azul todo Como es bonito ¿Y ustedes también tienen Vegetales como nosotros? No Son diferentes Los de nosotros son Verdes Son hojas anchas Hablas de nosotros No Tan fruto Como el de ustedes Ustedes tienen Muchas frutas Ajá Nosotros no Nosotros son plantas De muchas variedades Ajá Y las plantas Nos dan energía Ajá Y nosotros la transformamos En vida Ajá En salud Isis ¿Ustedes utilizan algún tipo de traje? No Nosotros solamente tenemos nuestra piel No tenemos pelos Somos limpios con una piel que nos cubre del frío Porque somos un planeta frío Ajá Somos un planeta lunar y por eso hace frío Nuestra piel es gruesa Que soporta El frío No nos deja friar ¿Y si ustedes forman parte de lo que algunos terrícolas llaman reptilianos? Sí Sí, soy eso Tú eres uno de ellos Sí Por la conversación que tenemos Veo que ustedes tienen buenos sentimientos Sí Queremos todo bonito Queremos que haya paz Queremos que haya paz Y que se cuiden ¿Por qué algunos terrícolas se han formado una malidad de ustedes? Porque nos ha tocado destruir Desafortunadamente nosotros somos de los que tenemos que destruir Ajá Para que vuelva a haber vida ¿Qué mensaje le quisieras enviar a los terrícolas? Que cuiden el mundo Cuiden el mundo No lo destruyan Que se amen Nosotros desde aquí los vemos Que se están acabando Se están destruyendo Que limpien ese odio Guarden Guarden el amor No lo acaben Están destruyendo todo A ellos mismos Y nosotros tenemos que acabar con eso Emocionalmente Amorosamente Ustedes son más evolucionados que nosotros Sí Nosotros el amor Es el respeto Nosotros nos amamos cuidándonos Ustedes no Ustedes tienen muchas relaciones entre ustedes Y ustedes acaban el amor Nosotros no Nosotros lo construimos para que sea una energía que nos proteja A nosotros Nos enseñaron a construir bajo el amor Somos fríos Pero amamos mucho Tú me decías que se comunicaban ahora con Energía 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 Con ondas Sí ¿Eso es lo que llamamos nosotros telepatía? Sí Bueno ¿El metabolismo de ustedes cómo es? ¿Es parecido al humano que tiene que ir varias veces en el día a uno? No Nosotros desarrollamos lo que nos comemos en energía Nosotros no tenemos conductos como ustedes Nosotros hemos hecho De un aparato que transforma energía en nosotros Y esa energía de la que transmitimos Nosotros no tenemos desechos Por eso nuestro planeta es bonito y limpio Es frío ¿Ustedes manejan conceptos de religión como algunos terrícolas? No Nosotros no creemos en nada de eso Nosotros somos solamente energía A nosotros nos mueve la energía Nos movemos por energía ¿Ustedes se han cuestionado cómo fue el principio de todo este universo? Fue por energía Hubo una energía Y empezó a desarrollarse Hay una energía grande Y les regaló a ustedes Para que crecieran Para que empezaran a evolucionar Y hay otros que se han involucionado No han evolucionado Nosotros sí Y la pregunta Obvia en este caso es ¿Y esa energía a dónde salió? En el universo Muchos planetas ¿Y quién creó ese universo y esos planetas? Pues o quién no La pregunta está mal hecha ¿Cómo se creó ese universo a sí mismo? ¿Cómo se creó ese universo? ¿Cómo se creó ese universo? ¿Cómo se creó ese universo? Hubo un momento en que Hubo un estallón Empezamos a crecer partículas Nuestro planeta es una partícula Que salió de una gran energía La gran explosión que llamamos nosotros Sí Bueno, ese es un tema complejo Isis Porque involucra conceptos que aquí en la Tierra llaman religión ¿Y qué es la religión? Es una pseudociencia Es ponerle a las cosas un principio confuso Y pretenden explicar Que de ese principio confuso salió todo lo claro que existe Y la diferencia entre un religioso y un científico Es que el religioso no necesita probar nada de lo que diga Contrario a lo del científico Todo lo tiene que demostrar Pero vemos ese tema ahí y vamos a otro Isis ¿Ustedes en un momento dado pueden ayudar a sanar personas de la Tierra? Sí, pero son muy pocas, son elegidas Nosotros tenemos que acabar Nuestra misión es destruir lo malo Y hay otros Sí Que están encargados de construir Perfecto Nosotros, mi nave es de destrucción Yo quiero ser una nave Estar en la nave que construye Me gusta mucho eso Por eso no estoy contenta acá No me gusta la destrucción Dijiste contenta Y eso es lo que yo estaba pretendiendo entender hace rato ¿Ustedes manejan también el concepto de femenino y masculino? Sí, yo soy una hembra Y está mi macho Y ustedes forman familias como nosotros Sí, somos una gran familia Ya te lo había dicho Sí, ya Ya lo entiendo Pues ya lo recuerdo Y si está, pedir un favor Mi amiga Que me está sirviendo de canal Jamie ¿Tiene algunas dolencias? Yo diría emocionales Y otras físicas ¿Cuál emocional? Mal carácter Explosiva Forforito Volcán Gritona Dice cosas hirientes Le podemos hacer una reprogramación Una reestructuración De ese mal genio Sí ¿Me colaboras con eso? Bueno Entonces hazlo Yo espero Ya A ustedes Si son muy rápidos Ustedes como médicos Aquí en el planeta Tierra Serían millonarios Muy pronto Que es millonario Ah, tienes toda la razón Aquí en la Tierra El hombre se ha vuelto coleccionista De cosas Y a las cosas les ha puesto valor Basura Basura Y con esa basura manipula a los otros Y cree esclavitud Ah, basura Les gusta la basura Sí, sí, sí Y algunos son anticuarios Les gusta la basura vieja Y guardan tristezas viejas Guardan rabias anticuadas Guardan pesares ajenos Coleccionistas Eso no es bueno No, no, qué bueno va a ser eso Guarda basura Y no la transforman en energía No, no Ni siquiera la utilizan para abonar Por eso nos toca destruirlos Y a mí no me gusta Bueno A ver Isis Te sigo pidiendo ayuda Porque no puedo desperdiciar este encuentro Inseguridad Yo sé que todo ser humano Tiene inseguridad Yo sé que la inseguridad Es al ser humano Como la sombra es a la luz Lo uno va con lo otro Pero Le arreglamos un poquito a eso Para que esta joven A partir de hoy Sea más feliz Ya la toqué con la energía Ya la transformé Bien Entonces voy al otro punto Todo me daba miedo Tenía sensaciones raras en mi cuerpo Hacemos que esas sensaciones No sean raras Sino conocidas Ya Hágale pues Que ya no tenga miedo A esas sensaciones Ya Listo Qué maravilla Mira Hasta dónde llegan los humanos Isis Imagínate que esta amiga mía Ella se autoflagela Ella misma se hiere Ella misma se regaña Ella misma se ofende Así me lo dijo Me castigo Lo que pasa es que en la tierra Los terrícolas Todavía no han podido inventar Lo que llaman Pomada para la bobada No existe Que es pomada Ah bueno Pomada es lo que llamamos Un ungüento Es como un sólido Que no es sólido Y es como un líquido Que no es líquido Es como un intermedio Entre sólido y líquido Es algo así Que llamamos Los terrícolas Blando Ah Que se unta Que se pega Que se adhiere Nosotros no tenemos eso Ustedes no tienen eso No Nosotros tenemos Vapor El helio El helio es vapor ¿Tú sabes que yo también Tengo helio? ¿Lo sabías? No Claro Yo me llamo Aure Helio Ah Yo soy Isis Ah Mucho gusto Hola Bueno Isis Sígueme ayudando Con mi amiga ¿Ya le quitaste Esa bobada A mi amiga? Sí Con la energía Bueno Voy al otro punto Tenía rencor Con la gente Que me hacía daño Imagínense Isis El rencor Es un veneno Es un tóxico Psicológico Que algunos Terrícolas Ingieren Toman Con la intención De hacerle daño Al otro Son tan tontos Que no se dan cuenta De que están tomando Un veneno Ellos mismos No toman energía No, no toman energía Prefieren tomar venenos La rabia El rencor Por el resentimiento Con razón Dices tú Que a los terrícolas Le falta mucho Para evolucionar Todavía Sí Necesitan transformar Muchas cosas En energía Y opositiva Entonces le retiramos Ese rencor A mi amiga Esas rabias Ya Listo No va a quedar Como nueva Todas las relaciones Sentimentales Sentimentales Entiendas En noviazgos Que he tenido Y han sido tres Son dolorosas ¿Qué hacemos con eso? Yo no puedo sanar eso Bueno, entonces se lo dejamos a ella Voy al otro punto No me gusta sentirme dominada No me gusta sentirme dominada Sí, eso es Eso es rabia Eso es una consecuencia a la rabia Ya le voy a poner una luz Ya Listo No me gusta que me ganen Sí, ellos compiten Los humanos compiten Sí Y por eso se pelean Por eso se destruyen Por competir Se matan Sí Por cosas simples Se destruyen Por un objeto que después Tienen que regresar Porque no lo pueden llevar A la otra vida Sí Ellos Ellos no han entendido Ellos todavía Son oscuros Y no han entendido Me enfermo con facilidad Claro, como no se va a enfermar Tomando esos venenos Esos tóxicos Sí Ella está enferma ¿Me ayudas a sanarla? Puedo sanar Una enfermedad que tiene Listo Hazlo Sola Aquí hay una enfermedad Y con mi energía La estoy sanando Y en este momento Ya está sana Bueno, Isis Vamos al otro punto Dolor en la espalda Dolor en la columna Dolor lumbar desde niña No lo puedo sanar Bueno, yo me encargo de eso Estrés Yo sé que tú no manejas números Pues me supongo Pero a los humanos Algunos les dio Por volverse adictos al tres Sí, manejamos muchos números ¿Qué tienes tú, Rubén? Estrés ¿Y tú, Marta, qué tienes? También tengo estrés ¿Y tú? Estrés Estrés Sabiendo que hay números más bonitos Como el cinco Cinco dos hay en las manos Cinco sentidos tiene el cuerpo humano Cinco continentes tiene el planeta Cinco letras tiene la palabra vencer, ganar Cinco vocales tiene el alfabeto Cinco dedos tiene mi mano Claro Y hasta el corazón tiene cinco Sin corazón no hay vida Sin corazón no hay alegría Tú imagínate Les dio por poner Disque el tres ¿Tú qué tienes? Estrés Estrés Entonces le cambiamos ese tres Por un cinco Sí Háganle, cámbiale ese tres Por un cinco Ya tiene cinco en todo Listo Migrañas severas O sea, dolores de cabeza frecuentes No los puedo sanar Bien, yo me encargo de eso Me deprimo con facilidad Sí El ser humano tiene tristezas Porque se destruye a sí mismo Porque no transforma la energía Y por eso viven tristes O por eso caen en tanta tristeza Y tienen que destruirse Se autodestruyen No se transforman Nosotros nos transformamos en energía Y nosotros hacemos que nuestra energía Sea mejor cada día Para que sea más bonito Y más iluminado nuestro planeta Nos gusta porque es frío Entonces lo iluminamos Perfecto ¿Me puedes ayudar ahí? Sí Entonces retírale esas tristezas A mi amiga Sí Chao Ansiosa ¿Qué es ansioso? Te voy a poner un ejemplo Nosotros en la Tierra Tenemos algo que llaman vías De movimiento de vehículos Calles Y en la intercepción de calles Hay algo que llaman semáforos Son unas luces que indican Cuando yo puedo arrancar Y cuando tengo que detenerme Pues hay personas que están convencidas Que con la ansiedad Hacen cambiar la luz más pronto Más rápido Yo puedo jugar con esa luz Yo la toco y la cambio Sí Desde mi nave puedo observar eso Ustedes tienen muchas cosas Tienen muchas naves Diferentes a las de nosotros Pero no todas las usan Y son unas naves raras Y andan rápido Y se estrellan No saben andar Nosotros sí Nosotros tenemos unos canales energéticos Y vamos por ahí con la nave Y no nos golpeamos Nos respetamos los canales Ustedes no Ustedes se estrellan Ya Ella quiere cambiar la luz todo el tiempo Y se estrella Claro Pero ella quiere cambiar hoy eso Esa ansiedad ¿Se la retiras? Que ella tenga paciencia Que ella espere a que las cosas sucedan Y que tolere aquellas cosas Que no depende de ella cambiar Ya Tiendo a comer demasiado Más energía de la que necesita Yo también como harto Me gusta comer harto Sí, pero ustedes no tienen El metabolismo nuestro No Nosotros no tenemos conductos En cambio nosotros sí Si le introducimos a esa boca Mar del alimento que necesitamos Lo tenemos que expulsar Entonces tú te imaginas Entrando por delante Y saliendo por detrás Sí, son chistosos ustedes con esos conductos ¿Por qué trae más basura? ¿Por qué trae más basura? Anda Pide autorización Para sanar los dolores también Oye a mi amiga Si tú no lo puedes hacer Tú sí conoces Nosotros no sanamos eso Bueno Bueno Isis Pienso que ya Todo lo que te quería pedir Ya lo hice Por lo menos Con este diálogo Cambiamos un poquitín La idea que algunos tienen De los reptiloides Los imaginan como unos animales Come todo Que vienen Y nos devoran A los terrícolas Y que tienen Tú tienes mucha luz Tú percibes mucha luz No porque si tengo La lámpara aquí arriba Y es lo que tú estás viendo La lámpara del techo No Yo siento tu energía Y tienes mucha energía Luz No, eso llama En la tierra Adulación Y el problema con la adulación Es que algunos terrícolas Se lo creen Y se inflan Y se vuelven como pavos reales Tú sabes lo que es un pavo real No sé qué es eso Bueno es un ave Que tiene una cola Porque todas las aves Tienen cola Porque si no tiene cola Entonces no es un ave Es un reptiliano Exacto Entonces Resulta que ese pavo real Tiene una cola llena de plumas Que la abre así Como un abanico ¿Sabes lo que es un abanico? Bueno si no lo explico Lo abre Lo abre así Y hace parecer al pavo real Más grande de lo que es Mucho más grande Pero es simplemente Apariencia Y muchos seres humanos Son como pavos reales Apariencia Se pintan Se llenan de cosas superfluas En las manos En las piernas En la cabeza Pavos reales Entonces Isis ¿Qué más mensaje le quiere dar A los terrícolas Antes de despedirnos? Cuídenlo Cuiden su planeta Si es que te escuchan Porque unos pocos Se pasan su vida Diciendo lo mismo Y nadie les hace caso Los están destruyendo Los tenemos que destruir Si no se cuida Nos mandaron a destruir Cuando no hay cuidado Cuando destruyen Cuando acumulan basura Mucha basura Tenemos que destruir Romper edificios Acabar con personas Tienen mucho mal Tienen que cambiar eso Por una energía bonita De amor Somos amor Hay seres humanos Que los pueden cuestionar A ustedes Por lo que estás diciendo Pero no analizan Que ellos hacen lo mismo Tienen un organismo Constituido por células En cierto momento Algunas de esas células Se apartan De la rejilla energética Que corresponde A un cuerpo saludable Y entonces Estos terrícolas Empiezan a tomar Venenos Pastillas Inyecciones Cantía de cosas Para atacar esas células Y destruirlas O sea que en el fondo Hacemos lo mismo Que algunos Les pueden cuestionar A ustedes Pero como es más fácil Mirar hacia afuera Y no mirar hacia adentro Por eso lo hace Pero nosotros Nos pasamos Destruyéndonos Primero a nuestro Propio organismo Y segundo A nuestros congéneres ¿Qué es lo que hacemos En las guerras? Eso El pillaje La invasión El robar O hablar A mirar Amor más Hacia la tierra En vez de estar cuestionando Lo que vienen a ser Nuestros hermanos Del cosmos Bueno Isis Llegó el momento De despedirnos Porque necesito Ver Cómo le ayudo A Jamie Con el dolor de cabeza Con el dolor En la columna Que la par del universo Que la armonía Del cosmos Te acompañe siempre En tu misión En tu proceso Gracias Gracias Adiós Déjame entonces Con Jamie Jamie Quiero que hagas Una introspección Una visualización Interior De tu columna Desde la cabeza Hasta el coxis Y quiero que encuentres Que estaba causando El dolor No me puedo meter No sé cómo se hace Tú eres energía Como decía ahora Isis Y te puedes transformar En una pequeñísima Partícula de energía Y empiezas a recorrer Y empiezas a recorrer Hacia abajo La columna vertebral Y vas analizando Y vas analizando Cada célula Cada nervio Cada articulación El dolor Es simplemente Una alarma El dolor No es enfermedad Es alarma Es una señal De que algo No está bien Encuentra Que no está bien Y lo corregimos Yo stays Tienes 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 Observa si cuando niña recibiste un golpe o cuando bebé, en el momento de la gestación, en el momento del nacimiento, algo se torció, se desencajó. ¿Cómo? ¿Si algún nervio está presionado? Sí, hay un nervio presionado. Perfecto. Entonces, allí podemos hacer varias cosas. Una, entender que la columna y todo tu organismo está hecho de células. No está hecho de ladrillos de cemento ni de barro. Células vivas. Células que se van reacomodando y que van dando lugar a células nuevas. ¿Qué significa? Que las células que ahora hay en tu columna y en tu organismo no son las células cuando eras bebé. Son diferentes. Por lo tanto, las puedes reacomodar. Las puedes reubicar en la posición que corresponda para que el nervio pueda hacer su trabajo sin ninguna perturbación. Entonces, si hay que mover células, muévelas. Si hay que retirar algo, retíralo. Y donde sea necesario aplicar el bálsamo mágico sanador, aplícalo. Es un bálsamo maravilloso. Por eso muchos dicen que es mágico. Es un potente revitalizador celular, armonizador energético, anestésico y cicatrizante. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ya lo estoy untando. Maravilloso, súper. Cuando hayas terminado, me dices. Ya. Ahora hagamos lo mismo en la cabeza. Encuentra qué estaba causando el dolor. ¿Cómo vas? Gracias por ver el video 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 Ya Ya A ver qué estaba causando el dolor La veterinaria La veterinaria Estoy tratando mal a mis primas Estoy tratando mal a mis primas ¿Y tú estás joven? Sí, es ahora Es ahora Es ahora Ahora que lo entiendes Ahora que te arrepientes de haberlas tratado mal Ahora que entiendes que eso se estaba somatizando en el toras ¿Te perdonas por eso? Sí Entonces perdónate por eso Ahí yo retiro ese malestar del toras Y en ese espacio que quedo libre Y en ese espacio que quedo libre coloca mucho amor Incluso Incluso A usted le siento buena vibración Le siento buena energía cósmica Le va a ser un regalo Lo más hermoso que usted se puede imaginar Una foto que me tomaron a mí cuando estaba practicando ballet De falditas, zapatillas de punta Y en una pose artística Si quiere la regalo Muy chistoso No es que quede muy bien ahí en esa foto Bailando la suite cascanueces de Tchaikovsky Esos rusos nunca se habían sentido tan bien representados Es como cuando me vieron bailar a mí Chistoso Imagínate, en ese momento estoy bailando el lago de los cisnes Nada más y nada menos Entonces es muy chistoso Parezco un cisne En fin, yo la regalo Y usted si quiere la manda ampliar y la pone en la sala de su casa Chistoso Habría mucha risa todos los días Ay, qué rico, qué rico Que cada que se levante Y va en la sala esa foto Bailando ahí en el lago de los cisnes Usted se llena de alegría Qué bueno La verdad es que tengo otra foto Por si le gusta Con eso es suficiente Ah, bueno Con eso es suficiente Entonces la regalo ¿Hay algo más que hoy necesite sanar? ¿O estar lista para disfrutar el resto de tu vida? El dolor de mi cuello Pues se entiende que lo estaba causando Ya lo puedes hacer Ya sabes cómo Y mi espalda también la duele ahí, ¿cierto? Ya ¿Perdonamos eso? Sí Perdonemos Entonces retira ya ese dolor No lo necesitas Dolores que se van Bellos dolores viajeros Dolores que se van Dolores que se fueron Ahora donde estaban los dolores Coloco una sensación maravillosa de bienestar Si quieres le regalo otra foto En la que estoy En Bermudas en la playa En vestido de baño Descalzo, sin camisa Parezco Tarzán Ok Pondré cosas muy curiosas Curiosas Muy chistoso Cuando le pregunten Las amigas Que quién es ese galán Usted dice Alguien que se cree Tarzán Quiero sanar mi tos Mi tos Empiece por quitarle el mi Porque el mi Es señal de posesión De pertenencia Y tu cerebro se lo cree No, si usted me dice la tos Le creo Quiero sanar la tos Eso sí, ya es bonito Ya empezamos bien Pues miremos Miremos Porque la tos Tampoco es una enfermedad La tos es una defensa Del sistema respiratorio Para expulsar Al exterior Pequeñas partículas O pequeños microorganismos Que en algún momento Penetraron Al interior del sistema respiratorio Y la tos Es una expulsión rápida A modo de ráfaga De aire Para que desprenda Esas partículas Puede ser una falsa alarma Y en ese caso Sería una tos Sin base fundamental Entonces Haz una introspección De tu sistema respiratorio Y encuentra Que estaba produciendo la tos Cansancio Viene de la infancia Cansancio Ah bueno Y también en la infancia Había cansancio Me supongo o no Porque uno cuando está niño También juega mucho Y se cansa o no Y cuando está niño También tiene tos O no Si Bueno Conclusión Retiramos ese cansancio Si Entonces retiremos ese cansancio Cansancio Que se va Cansancio viajero Cansancio Que se va Cansancio Que se fueron Ahora que vamos a poner Donde estaba el cansancio Energía Mucha energía Mucha, mucha, mucha Mucha Listo Ahora si preparada Para regresar Y comenzar Desde ahora mismo A disfrutar Toda esa energía Ese optimismo Ese sentido positivo De vida Si Entonces ubícate En ese paisaje Que tanto te gusta En esas montañas Mientras lo disfrutas Va a contar De una cinco Con cada número Va regresando Tomarás el completo control De tu mente Y de tu conciencia Al llegar a cinco Y esta noche Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Hasta la hora de despertar Y cada día al despertar Te vas a sentir emocionadamente alegre Positivamente contenta Uno Comienza a regresar poco a poco Dos Sigue regresando Te sientes ligera Como una pluma viajera Tres Cuatro Preparada Que vas a despertar Sin ningún dolor Sin ningún cansancio La mujer más feliz De todo el universo La mujer más feliz De todos los planetas Cinco Despierta ¿Cómo se despierta? A ver Yo retiro esto ya Aquí el micrófono En un momento Lo ponemos por aquí Y lo retiramos Sí Es que es mucho dolor Ahora vamos a retirar ese dolor Porque lo tengo Ya lo retiramos Miraba los ojos Profunda Baja profunda Muy profunda Ahora voy a pasar Mi mano por tu espalda Retirando el dolor Voy a contar de uno a tres Al llegar a tres Le daré un golpe Acá en tu hombro Y regresarás Despertarás Sin ningún dolor Pero corrige Lo que estaba causando El dolor Repáralo Si hay que enderezar algo Enderezalo Si hay que retirar Retira Si hay que unir Si hay que unir Mientras tú te encargas De reparar la causa del dolor Yo retiro el dolor Uno Lo estoy retirando Lo estoy retirando Lo estoy retirando Dos Lo sigo retirando Lo sigo retirando Ya no lo necesitas Preparada que va a salir Por completo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está saliendo Tres salió Joana ¿Cómo te sientes? Bien Tenía mucho miedo Bueno la pregunta Que le hacemos a todas Las que ya no tienen miedo Permite compartir la experiencia Si Eso si es bonito Entonces mientras se relaja Se toma un café Yo doy aquí mi nombre Mi nombre es Aurelio Mejía Estamos en la ciudad de Medellín, Colombia Compartiendo con ustedes Experiencias en el campo De la hipnosis clínica Conocimiento que ponemos Gratuitamente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegía.com Allí está la agenda De viajes Y las personas de contacto En sus respectivos países Estaré este año En septiembre En Estados Unidos Napa, California Houston, Texas Miami Y Charlotte, North Carolina El año entrante En Italia España México Y posiblemente otro lugar Consulten la agenda Este año también estaré en Bogotá Me despido hoy 16 de marzo del año 2016 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias, por ver más the best! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!